Esta noche en Alfa Noticias, continúan las emergencias por los embates de la naturaleza en la provincia de Guaral. Esta madrugada el desborde del río Chancay inundó un restaurante campestre en el distrito de Aucayama y en la parte alta vienen ocasionando más daños a la carretera Guaral-Aco-Cerro de Pasco, dejando incomunicados a centenares de familias. Efectivos del ejército realizan trabajos de reforzamiento de la ribera del río Chancay. Cuadría de soldados vienen instalando bolsas de arena en diversos puntos del río. Debido a los desastres que vienen ocasionando los huaicos y desbordes de ríos en todo el país, las frutas y verduras han duplicado sus precios en los mercados de Guaral. El propietario de la empresa Cable Norte, ingeniero Ricardo Chavarría, llevó esta tarde ayuda humanitaria a los damnificados de los huaicos y desbordes de río. Pobladores de Guayán, Cuyo, Vilca, San Miguel, entre otros, fueron los beneficiados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Alfa Noticias, edición que corresponde a hoy viernes 17 de marzo del 2017. Acabamos de llegar casi exactamente una hora y media de la zona del desastre, de la zona de la emergencia, aquí en la provincia de Guaral. Si bien es cierto, son varios puntos donde se vienen presentando las emergencias a consecuencia de la caída de huaicos y desbordes de río. Sin embargo, la zona que conduce a la serranía de Guaral es una de las zonas más afectadas en lo que va de estos embates de la naturaleza. Sin embargo, también en la zona de Aucayama continúa también presentándose las emergencias debido al desborde de río. Es así que esta madrugada el desborde del río Chancay ocasionó que un conocido recreo campestre, un restaurante campestre de esta jurisdicción se vea justamente inundado por las aguas del indicado río. Gracias por ver el video. Mira, el recreo se llamaba Juan José. Juan José, pero aunque no era conocido porque recién estábamos empezando, porque imagínense, esto lo empezó mi hijo hace 15 años, señor. Plantita por plantita, piedrita por piedrita, con un bug y una lampa él. Mi hijo hace cuatro años falleció, pero me quedé yo sola, señor, porque yo soy viuda. Mi hijo me dejó eso. Prácticamente yo vivía con eso porque yo vendía mi gaseosita, venían los chicos a jugar su pelota y ya pues yo cobraba por las horas que ellos utilizaban y con eso vivía, señor. Pero de la noche a la mañana, imagínense ver eso, todo destruido y ahora mi pensamiento es cómo voy a vivir, con qué. ¿Por qué? Porque imagínense, ya no va a haber ingresos de la canchita. ¿Yo en qué puedo trabajar? Ya tengo 71 años, señor. Mi hijo es lo único que yo tengo. Ahora dígame. ¿A qué hora ha ingresado el hueco? A las dos de la mañana, sí, dos de la mañana, ya imagínense. Pero nosotros hemos estado pidiendo la ayuda al alcalde, pero el alcalde dijo que nosotros no estábamos en emergencia. Sí, muy bien hemos estado sugeriendo que nos envíen ayuda, pero él dice que la prohibida era... Era el otro lado. El otro lado. Ya. Sí. Inclusive han enrocado el otro lado y lo que han provocado es el embalse de este lado. Sí, fue. Y por eso es que... Se metieron anoche, se metió acá. Afectado acá. ¿Todo, no? Sí. Todo, sí. Como lo ve, ya hemos perdido todo. Yo, prácticamente, tenemos que empezar de... El embalse de darme ánimo, me dice, mamá, lo vamos a volver a levantar. Pero yo sé que para mí no hay tiempo, señor. Ya no hay tiempo. No hay tiempo. Ya tengo 71 años, ¿hasta cuándo voy a vivir? Yo sé, soy consciente de que ya el camino se va cortando. Pero imagínese usted, ya volverlo a ver como estaba antes, porque era lindo, señor. Era un sitio verdecito, al menos aunque no había riqueza, pero había tranquilidad. Y venía la gente a veces a echarse ahí, me pagaban mis dos soles cada una. Cuando venía, era algo que ingresaba para el diario. Imagínense ahora, ¿qué hago? Ahora ahí yo tenía mi tiendecita, vendía mi gaseosita. No vendía bastante, para que le soy sincera, no vendía bastante, aunque sea diez soles, quince soles, pero era algo. Ya me alcanzaba a mí para poder vivir. Pero ahora, ¿de dónde? Dígame, ¿qué voy a hacer, joven? ¿Qué voy a hacer con esto? Lo único que nos sirva de ejemplo, y ojalá que, a ver, a la vez pasado esto, aprendamos la lección y cambie las cosas. Porque la idea es que tenemos un lugar para explotar, pero no lo sabemos utilizar, o no nos damos cuenta, no sé, porque la gente quiere vivir el momento nada más, y no se fija lo que tiene. Tenemos muchas cosas, podemos mejorar. Solamente queremos apoyo para poder encauzar el río, nada más, y nosotros ya veremos cómo volvemos a empezar. Nuestra solidaridad con esta familia realmente lo ha perdido todo tras el desborde del río Chancay. A propósito de encauzamiento, de trabajos de prevención, efectivos, cuadrillas de efectivos del ejército, vienen realizando justamente trabajos de llenado de arena en unos sacos, y estos acumulados a lo largo del río Chancay con el objetivo de reforzar justamente una próxima avenida, o en este caso para evitar que se siga desbordando en esta jurisdicción del distrito de Aucaya. Lo que es el batallón policía militar número 21 de Chancay, que estamos apoyando. Allá está, al frente está el comandante también. Estamos acá en tres sectores estamos. ¿Cuántos efectivos del ejército están? Ahorita hemos venido 20. ¿20? Desde, estamos ya tres días ya. ¿Tres días? Tres días, sí, estamos trabajando acá. Porque justamente en la parte de fondo, como he visto, se ha desbordado el río. Están apoyando con maquinaria, que estamos llenando sacos para poder apoyar a la parte de A. Una de las políticas que tienen ustedes es justamente brindar la seguridad a la ciudadanía. La seguridad, es un apoyo a la ciudadanía, por lo que... Ahorita la necesidad que está causando el río. Creo que estamos, a nivel nacional, estamos en la misma situación. ¿Y a veces muchos de ellos, de repente, su familia también está pasando por... Sí, justamente hay gente que hemos ido en la parte... Ayer hemos estado en la parte de... Sí. ¿Cuyo, Guayán? Sí, Huyo, Guayán. Hemos estado ahí, justamente, también hay gente que es de allá. Y sus hogares también se le ha destruido. ¿Las margen de eso ustedes están apoyando? Sí, aparte de ellos están apoyando. Ok. ¿Algún llamado, de repente, a la población? Para la población, para que ellos apoyen y tengan interés, de repente, no irse por lo material, sino por lo humano. Porque justamente en el par de días que estuvimos, la gente se desespera por sacar sus cosas. También estuvimos en la noche, se desesperaba por un televisor, por algo, pero creo que la vida vale mucho. Y que apoyen, que apoyen más a la ciudadanía. En realidad, un trabajo muy, muy, muy reconfortante. Saludamos la participación del Ejército peruano, que están haciendo un trabajo importantísimo. No solamente apoyando la parte logística, sino también brindando su solidaridad, brindando su afecto a los damnificados. Bien por ellos, y sabemos que muchos, como lo ha señalado también el Efectivo del Ejército, muchos de ellos, sus familias, se encuentran también en situación de emergencia. Pero al margen de ello, dejando a sus familias, siguen apoyando en los trabajos de apoyo, básicamente, a los damnificados. Continuamos, amigos, con otra información a propósito de los damnificados. En el río Chancay, en la jurisdicción específicamente del distrito de Ocayama, en la parte baja, que colinda ya muy cerca a las salinitas, un grupo de familias se vieron afectados en las últimas horas por el desborde del río. Ellos tenían sus viviendas ubicadas justamente en esta jurisdicción. Y el río arrasó con todo. Ahora, este grupo de familias están viviendo alojados en un espacio muy cerca también, a donde anteriormente se encontraban sus humildes viviendas. Ellos están viviendo básicamente de la caridad y el apoyo de la población y también de las autoridades. 20 familias, más o menos. Sí, 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 porque fue demasiado tarde cuando reaccionamos. Sí, y nosotros lo que hemos podido, sí hemos dado algunas que otras cositas, pero igual el agua se nos metió a las casas y ya tuvimos que dejarlo ahí y salir corriendo. ¿Hace cuánto tiempo vivían ustedes? Yo tengo ahí, yo tengo viviendo ahí 37 años. Solamente yo cuando llegué a vivir ahí. ¿30 años? 37 años. ¿Nunca pasó nada? Nunca pasó nada. Sí, siempre había golpecitos, rebalses, pero no como ahora. Sí, estamos... ¿Qué le puedo decir? Cosa de la naturaleza, pues, que pasa y otros que, este, el... De repente, los que deben estar encargados de poder poner refuerzo, reforzar, no están al tanto de eso, no nos ayudan. Siempre hemos pedido, nunca nos ayudan, porque cuando años atrás siempre ha venido el agua, siempre hemos pedido ayuda y siempre ya sí van a ser los alcaldes, los de esto, que todo, y a los finales, miren lo que pasó. Porque no hay ayuda, no se unen. ¿Cómo se llamaba Susana? Es el más conocido como Puente de Chancay. Sí. Ahora, ¿quién le está brindando el apoyo para estar aquí? Bueno, aquí ahorita, que yo tengo entendido que vienen los de la municipalidad de Ucayama, de Huaral, de Chancay, también creo que unos han venido, no me acuerdo muy bien. Como tengo niños, tengo que estar pendiente de mis niños porque son traviesos, corren para allá, corren para acá. Pero sí, están viniendo a traernos algo para la comida, las carpas, sí. Todos ahora están buscando... Sí, exactamente, estamos todos unidos acá para poder salir adelante de nuevo. Hemos venido a apoyar acá. Bueno, siempre creo que la solidaridad es buena, ¿no? Lógico, si no, olvídate, pues. ¿La invitación con donativos seguro también, no? Lógico, o sea, estos son donados. Oye, así dice, va a ser un chanchito al palo, creo. Sí, para que a la gente se le vaya un poco la tristeza, la pena. Sí, pues es una forma de contribuir con ellos. Ajá. Qué bueno. Sí, maestro. ¿Qué piensa lo que está pasando, caballero? Bueno, ellos son para la gente que no quiere creer en Dios, pero... Sí, ¿no? Todo eso está previsto, escrito, y la gente no le hace caso. ¿De dónde? ¿De dónde? De dónde le hace un lejos, también. Yo siempre he dicho que la minería iba a traer desastre para la humanidad y nadie quiso creer. Y le explico así. De otro lado, el personal de salud del Hospital de Chancay viene también apoyando a los damnificados, justamente, del desborde del río Chancay, específicamente a los pobladores de esta zona conocida como Puente Chancay. Ellos están recibiendo el apoyo en cuanto a salud. Y también el doctor Walter Ortiz, que justamente dirigía este apoyo médico, nos señala que hay probabilidades, en todo caso, de que si no se atiende de una manera oportuna podría originarse cualquier otro tipo de enfermedad en contra, específicamente, de los damnificados. La campaña de salud a las personas damnificadas por el hueco, ¿no? Vemos que algunos tienen contusiones, algunos tienen muchos dolores de la cintura, porque en el momento del hueco han sacado sus cosas, han levantado peso. No han medido la... No, sí, no medir su fuerza con la idea de rescatar sus pertenencias, ¿no? Claro. Felizmente, sí, ya los estamos atendiendo. Algunos les hemos puesto intramusculares. Estamos dándoles antiinflamatorios. Y ahorita la ambulancia está yendo a traer a algunos pacientes que están allá en el río, ¿no? Claro. Sí, porque dice que hay algunos que también están que les duele mucho la cintura. Entonces, ya veremos. Doctor, con todo lo que está pasando, bueno, desbordes, agua, el lodo, a veces la proliferación también de los zancudos, ¿qué es lo peor que puede pasar si es que no se atiende o controla tiempo? Claro, el hospital va a comenzar a funigar, porque ustedes saben que hay agua estancada. Y en esta agua estancada van a comenzar a proliferar las larvas de los mosquitos. En Guaral tenemos el Aedes aegypti, y ustedes bien saben que el Aedes aegypti transmite el dengue, el zika y el chungunguía. Entonces, tenemos que estar en alerta, porque acá en Chancay no hay todavía el Aedes aegypti. Pese a que esta zona pertenece a Ucayama, ¿no? Pero el hospital va a comenzar a hacer funigación, ¿no? En todos los sitios donde hay agua estancada para evitar que los mosquitos proliferen, ¿no? Así es. ¿Cuál es su recomendación a la población, justamente, que les diga que de otra forma están pasando este malo medio? Claro, lo importante es que consuman agua cocida, ¿no? Hemos traído también agua para repartirles. Ante cualquier síntoma de diarrea, ustedes saben que hace años con este fenómeno del niño apareció el cólera. Entonces, en cualquier momento puede aparecer el cólera, ¿no? Entonces, estamos dando la recomendación, apenas tengan diarrea y no la pueden controlar, que se acerquen a algún centro de salud o al hospital. Es importante, sobre todo, los damnificados. Si es que tienen problemas de salud, es mejor acudir de manera inmediata a los representantes o al personal de salud más cercano o a la institución de salud más cercano, porque cualquier cosa podría generar, en todo caso, si no se atiende de manera idónea y oportuna. Bueno, sabemos, como lo ha señalado el doctor Ortiz, en Guaral ya existe, existe el vector de la chikungunya, el dengue, el SIC, pero la enfermedad aún no llega y esperemos que no. Por eso hay mucha alerta en relación a este tema. Continuamos con la información. Un total de 47 instituciones educativas de la provincia de Guaral han sido afectadas justamente por los embates de la naturaleza. La directora del AUGEL número 10, la licenciada Giovanna Estrada, justamente nos detalla al respecto. Hemos ido a hacer algunas evaluaciones, algunas visitas, intervenciones a algunas instituciones educativas y hemos visto que de nuestros 12 distritos han sido 11 distritos tenemos afectados. El único distrito que no tiene ninguna institución educativa afectada es el distrito de Chancay, pero después los otros 11 distritos sí. Por eso es que hemos podido ver que en estas zonas que han sido afectadas ya se ha puesto de conocimiento a la Dirección Regional de Educación y a su vez hemos tratado también de coordinar con ellos y se ha solicitado para que la suspensión de las labores educativas se realice hasta el día 24 de marzo. Y retomaremos las labores educativas el día lunes 27 de marzo. Ahora, Cévalo, ¿cuántos colegios tenemos en nuestra provincia que se han visto afectados, directora, con los guaycos, algunos deslizamientos, digamos, o desbordes del río Chancay? Sí, sí. Por ejemplo, podríamos decirles que en Atavillos Alto las nueve instituciones educativas están dañadas, ¿no? Dañadas en función a que hay algunos que incluso han sido inundadas. También tenemos en Atavillos Bajo cuatro instituciones, en Iguarit nueve instituciones, en Lampián hay dos, en Pacaraos hay cuatro, en San Miguel de Acos hay dos, en Santa Cruz de Anamarca las tres instituciones educativas, en Zumbilca son cinco, en 27 de noviembre dos, en Guaral también tenemos seis instituciones educativas, en Aucayama uno. También hemos escuchado a la ministra que ha dicho de que tal vez se suspendan las vacaciones de medio año y los niños puedan estudiar en esos días para poder recuperar y cumplir con la calendarización oficial. También pediría a los padres de familia que con responsabilidad asuman estas decisiones y por favor no manden a los niños a las instituciones educativas. Todavía no estamos brindando una seguridad en cuanto a infraestructura, en cuanto a las mismas jornadas laborales, porque como repito, la inclemencia de la naturaleza no está siendo favorable para nosotros, entonces pedimos a cada uno de los padres de familia que acaten las disposiciones que se están señalando. A propósito de la suspensión, la ampliación de la suspensión de las labores escolares es ya concreto, se va a reiniciar las labores el día 27 de marzo de acuerdo a lo publicado por la Dirección Regional de Educación. De otro lado amigos, continuamos con la información, señalamos que los damnificados del centro poblado de Vilca se quedaron en la calle luego que el río Chancay se llevó sus viviendas junto con un tramo importante de la carretera Huaral-Acos-Cerro de Pasco. Vivíamos buscando la vida a las orillas de los ríos, tal vez digamos, si tuviésemos otro lugar donde reubicarse, tal vez no hubiéramos vivido ahí, si no buscábamos vida. Claro, no somos de este departamento, pero somos del Perú, como se dice. Yo vengo de Ancash, buscando trabajo, buscando un progreso por la vida, para, como se dice, recortarse la familia. A veces en Ancash también pues no tenemos terreno, entonces salimos del departamento a buscar vida. Entonces nosotros vivimos y ya el huayco que viene, entonces tenemos que salir, tal vez pues no, como se dice. El huayco ni siquiera ha venido de día, de noche. Y ese es el más triste, pues no, de noche a veces uno no puede ni correrse, ni sacar cosas, pues que uno tiene a veces, ¿no? Si tuviésemos, como vuelvo a decir, hubiéramos reubicado, nos hubiéramos salido más antes. Pero no tenemos, entonces buscar vecinos, tal vez. ¿Cómo logró escapar usted? Digamos, digamos, no, el huayco ya comenzaba poco en poco a aumentar, entonces ya uno pues ya no se podía arriesgar, por el temor ya no se podía arriesgar la vida. Se tenía que retirarse, buscar, reubicarse donde sea, más que todo con los niños. ¿Cuántos integrantes de su familia? Mira, yo integro entre cuatro personas, tengo dos niñitos, a veces tengo acá en los vecinos, nos matamos, mi esposa y yo, y ellos son otra familia, la otra familia si ya se retiró. ¿Familia cuál es usted? Mira, mi apellido de mi familia es Beltrán Silva, Beltrán Silva, exacto, somos afectadas, exactamente. ¿Usted también es añito? ¿Es otra familia? Sí, yo soy de Mala mismo. ¿Por bien vino por temas de trabajo? Sí, también, sí, sí. He venido buscándome la vida, aunque sea para juntar, aunque sea un par de billetes con condición, juntar mi plata para comprar un terreno. Bueno, yo tampoco, no tengo a dónde ubicar, entonces yo me ubico, mi trabajo es esto, cortar la caña, ese es mi trabajo mío. ¿Con quién trabaja usted? Con mi esposa, él es mi pareja. ¿Tiene hijitos? Todavía no, pero sí está por venir. ¿Embarazado usted? Sí. ¿Qué tiempo tiene? Ya tengo ya un mes, nueve meses. No sabe ahora dónde, están hospedados aquí un amigo. Sí, no tengo a dónde ir. ¿Tiene pedido, todo caso a las autoridades? Sí, yo he hecho un pedido a tal autoridad de las policías, le dije bien claro que por favor necesito un apoyo, ese yo lo pedí, el apoyo, antes que se reventara la pista. Entonces yo por ese motivo he tratado de escaparme, dejando a mis animales abandonados. Solamente quedó afectada mi vecina, lo que estaba a mi costado. Y ella sí perdió todo, lo que es torta. Perdió su chacra, perdió su pato, sus pollos, todo y se lo llevaron al río. ¿Su familia dónde está, señora? Mío, mi familia está en Lima. ¿Sabe de lo que está pasando usted? No, no sabe nada lo que está pasando. Realmente terrible, una situación bien compleja. Están en la calle prácticamente, un vecino de la zona los está alojando, en este caso de una manera solidaria, pero ellos lo han perdido absolutamente todo. Ojalá que pronto puedan las autoridades reubicarlos en una zona y de esta manera reiniciar, en este caso, con el proyecto de sus vidas, estas familias que lo han perdido todo. Y bueno, si bien es cierto, en la ciudad aún no se sienten los embates directamente, pero ya se está haciendo sentir en las últimas horas. Esto debido al incremento del costo de las frutas y las verduras, esto principalmente en los mercados de la provincia de Guaral, porque sabemos que muchas vías de comunicación ya se encuentran totalmente bloqueadas, no hay pase para los vehículos que traen o transportan justamente los productos de diversas partes del interior del país. Gracias, Luis. Guaral continúa siendo azotado por los desastres naturales. Centenares de hectáreas de sembríos han echado a perder en diferentes puntos del país y Guaral no ha sido la excepción. El precio de las verduras y frutas ha subido el doble o hasta el triple, a causa de los desastres naturales que viene azotando nuestra provincia. Los comerciantes que en su mayoría traen esos productos desde Huánuco, Huancayo, La Parada de Lima o de nuestra misma provincia, dijeron sentirse afectados porque el capital de inversión ha aumentado al doble. Bastante se le va a dar, hasta nosotros mismos nomás nos hemos asombrado porque de ayer por hoy día bastante se le va a dar el precio. ¿Qué verduras se han elevado más a veces? Por ejemplo, el limón, rocoto, las zanahorias, todo lo que es de sierra, por el paso, 10. ¿El lechuga también, no? Todo, todo, todo lo que es la verdura. El paquete de apio es 10 soles, 9 soles. ¿Cuánto es la barra? 5. ¿Práticamente es complicado y triplicado los precios? Sí, todo, todo las verduras están así caras. ¿Señor, usted no trae su verdura? Si antes se invertía 500, ahora invierte 1.000 soles, el doble se invierte ahora. ¿Y de dónde trae su verdura? De la parada, a veces de acá mismo también lo mayoriza que entran acá las verduras. Nada más. ¿Ahora por el huayco? Por el huayco más que todo, por el huayco más que todo, sí. ¿De dónde trae su verdura? Yo de huancayo, verdura no, papa. ¿De huancayo? Sí. ¿Ahora el precio es más trabajoso traer las verduras? Todavía no cambia el precio de papa porque todavía no llega, pues, por el huayco se está demorando de llegar. Cuando ya llega ya veremos el precio y cómo se va a vender. Por el momento la cebolla ha subido, pues, a 2.70. De lo que estaba 3 soles, 2.70. Sí. ¿Y qué ha convertido se ha subido? Ah, el apio, el tomate, el limón, todo eso. Ahora, con el huayco que continúa, ustedes también como comerciantes son perjudicados. Sí, aparte de que estemos perjudicados, bueno, no, no, no es, este, estamos preocupados por las personas que están pasando el huayco, pues, no. Más que nada sin comer, sin agua, sin nada. Lo que Dios diga será, pues, no. Están muy caros. ¿Cuántos han aumentado, señor, por ejemplo? 2 soles, 3 soles. ¿Qué es lo que más ha aumentado? ¿Qué fruta? La papaya y la piña. ¿Cuándo estaba antes? Antes estaba 3 soles, ahora 2, 4, 5, 6, amigo. ¿Cuánto la fruta está aumentada, señor? La piña, pues, las piñas, mayormente lo que viene de allá, lejos. Pero lo que viene de acá, de Boral, está más grande. ¿La piña, el fruta ha aumentado? ¿Cuánto estaba antes? ¿Cuál? La piña. La piña ha aumentado como 10 soles más por java. Mientras tanto, las amas de casa disminuyen la ración alimenticia. Por los altos costos, tanto las frutas como las verduras han subido de precio. Bueno, la crisis va a afectar definitivamente en el transcurso de las próximas horas. Aún más se va a acrecentar esto, toda vez que el costo de los productos van a ir subiendo de precio. Y ya, como lo han visto en el informe, la fruta y las verduras ya subieron en el caso de la provincia de Guaral. Muchas vías de comunicación, tanto en la zona del norte y del centro, están totalmente inhabilitadas, están bloqueadas, no hay pase. Y definitivamente esto va a escasear en los mercados de la capital y también de otras provincias, como el caso de Guaral. Ojalá que la situación no empeore, porque en realidad, frente a los sueldos que no se incrementan, esto definitivamente va a afectar a las familias. Pasamos a otro tema que tiene que ver también con esto de los desastres naturales. Todos los ríos, al final, tienen un punto final. Desembocan en una zona, en este caso, como el mar. Vamos a ver, justamente, este es el color. Es el color de las aguas del mar en el distrito de Aucayama, que colinda también con Chancay. Color marrón. Porque toda, toda, toda la cantidad de agua y la cantidad de lodo también que viene arrastrando, justamente con las aguas del río Chancay, finalmente llegan a caer hacia el mar. Y el color, definitivamente, ha cambiado. Y este, justamente, es el panorama que se observa en el mar del distrito de Aucayama, que también tiene jurisdicción muy cerca, como el distrito de Chancay. Hay gran cantidad que está entrando al mar. Y, en este caso, es también, no solamente agua, sino también una cantidad de residuos que está arrastrando a su paso el río Chancay y también gran cantidad de lodo. Una situación bastante, bastante compleja, bastante delicada. Y muchos, incluso, muchos agricultores de la zona indican que en la zona de la playa, en la zona del mar donde está descargando todas las aguas del río Chancay, se puede observar incluso hasta restos de animales que han sido arrasados de algunas granjas a donde ingresó las aguas del río Chancay y, en este caso, durante el desborde y, obviamente, pues, lo arrastró hasta llegarlo hacia el mar. Esta situación no solamente se observa aquí en la provincia, también se observa en otras partes del interior del país. Esta tarde, el gerente y propietario de la empresa Cable Norte, al cual pertenecemos, el ingeniero Ricardo Chavarría Oria, visitó la zona afectada, la zona donde tanto caídas de huaicos y desbordes de ríos ha dejado a varias personas y familias damnificadas, esto en la ruta que conduce a la sierra de Uaral. El ingeniero Ricardo Chavarría llegó justamente para brindar apoyo solidario, para brindar ayuda humanitaria a cada una de las familias que se vieron afectadas por los embates de la naturaleza. Porque en realidad, como dice, estamos recibiendo de una persona directa y eso es lo que vale. Muchas gracias. Hemos perdido todo, todo. Todo lo hemos perdido. Mi mamá está dedicada, recién que me hizo mi casa, recuerdo mi padre que nos dijo esta humildad, esta pobreza, vivíamos feliz. Y se acabó todo, solamente agradezco a Dios, sí. Agradezco a Dios, las donaciones que están enviando, que Dios les bendiga. El recuerdo, mi mamá está dedicada, mi mamá, mi hermosa, mi hermano, mi sobrina que se ha ido a vivir con sus sueños. Ahora, ¿cómo están haciendo ustedes para poder pasar el día, la noche? Nos hacemos un puestado en un cuartito arriba que tenemos en el cerro. Ahí estamos viviendo por el momento. Todo se ha perdido, todo se ha perdido. La más pena que la iglesia, está lleno de agua. Y lo único que hacemos a Dios, la vida, la vida. No vamos a demorar en desmantarnos, pero lo vamos a hacer. Guayán es grande, unidos. ¿Qué se van a rendir? No nos vamos a rendir jamás. Estamos bien. Nos pasa una desgracia. No ha habido muerte. Un labio no se ha perdido. Se han perdido cultivos, casas. Hoy tampoco se están colapsando. Pared por pared. Lo que da más pena son de año, sacrificio. Con esta humildad que tenemos, hemos vivido felices. Chavarría. Chavarría. Gracias. Gracias. Chavarría. Ahí es Chavarría. Chavarría. Un pasito más detalles. Un pasito, un pasito. Un pasito. Compartan, compartan. Gracias. 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 ¿Puedo hacer algo afectado? Sí, también. ¿Qué es el tipo de socavón? ¿Listo? Gracias. Paso, paso. ¿Qué es lo que queremos? ¡Venga, rápido! ¡Aquí está el amor, acá! A ver, otro. ¿Aca? Muchísimas gracias. Gracias. Sí, está puente. Directo. Gracias. El ingeniero, lo que está llegando acá, gracias, dando agua mineral, bizcochito, muchas gracias, muy agradecido. Y Dios que le ayude, protege. Al respecto, el ingeniero Ricardo Chavarría se pronunció también sobre su visita a esta parte de la provincia. Además, también ha señalado que estará visitando otras provincias de la región Lima que también se han visto afectados por los embates de la naturaleza. Hemos estado visitando varios sitios que prácticamente han perdido todo en este valle. nosotros somos parte de Guaral, tenemos una empresa en Guaral, y evidentemente una empresa no puede ser una isla totalmente dentro de la ciudad. Por eso que en esta oportunidad, en esta emergencia prácticamente, la empresa Cabral Norte ha tenido que salir, dar su pequeño apoyo a tanta gente que tienen, este, prácticamente han perdido todo, ¿no? Bueno, usted ha recorrido todo el día y, ¿qué le ha parecido, ingeniero? ¿Cómo ve el panorama en realidad? Mira, yo he recorrido de acá desde muy niño, lógicamente cuando mis padres me llegaban a Lima, Guaral, Lima. Lo que veo, nunca había visto esta situación de la catástrofe de Uruguay por esta zona, pero creo que siempre, después de 50, 60 años o 30 años, nuevamente se repite esto y está dejando, pues, una situación difícil y caótica en todo el valle. Las pistas prácticamente han quedado cortadas para la parte de la sierra de Guaral, a, pues, Zumbilca, toda la parte de la, parte de la sierra de Iguarí, de igual manera. Y como verán ustedes, acá tenemos cerca de 200 metros de pistas prácticamente cortadas totalmente y más arriba, eh, similar. Entonces, esto necesita, pues, una reconstrucción total y creo, creo que la región debe haber considerado y haber incluido a Guaral también como, eh, una situación de emergencia a estas alturas, está en esta, en esta parte, ¿no? ¿Qué decirle, en todo caso, a las autoridades que dieron frente a este desastre? Bueno, no solamente a la autoridad local, que también tiene su responsabilidad, la autoridad regional, que es, creo que también es una parte importante del gobierno y la autoridad nacional, ¿no? Sabe que la región Lima ha sido una de las regiones más afectadas y creo que es ya inmediato, eh, de tomar acción y decisión porque Iguaral, las visitas de Iguaral están totalmente aislados y los pueblos necesitan apoyo inmediato. Hemos escuchado que le estaban un poco explicando y pidiendo también apoyo a la gente que ha contactado hoy, a quien le ha entregado el apoyo, ¿sí? Sí, David, hemos estado visitando, como le digo, varios centros poblados o pueblos de este del valle y muchas personas nos han exigido de que necesitan apoyo, ¿no?, de víveres, agua, ¿no? Esperamos de, como le dice algún rato, que tomen acción, inmediatamente apoyar. Acá hay mucha población que está totalmente abandonada y olvidada. Somos parte de Iguaral, somos parte del Perú, por lo tanto, creo que es necesario el apoyo urgente a la población de esta zona, ¿no? Ahora, ¿la empresa también tiene, digamos, sus sedes en otras provincias? Y sé que también usted va a visitar otras provincias. Sí, justamente la mañana o ayer coordiné con el administrador de Barranca y le dimos órdenes para que salgan a apoyar a Paramonga, Pativilca, todo el valle de Barranca, que también ha sido afectado con los huaycos, por esas zonas, y esperamos que los colaboradores o la administración de los colaboradores de Barranca estén dando su apoyo el día de hoy. Mañana, posiblemente, nosotros también estamos en la parte de Barranca y en la parte también de Cañete, ¿no? Ok. ¿Su solidaridad, en todo caso, ingeniero, con los damnificados? Bueno, sí, David, como te decía hace un rato, nosotros, como parte de la empresa, tenemos que dar, en cierta manera, nuestro apoyo dentro de nuestras posibilidades y ahí estamos dando el apoyo y la gente nos está recibiendo con mucho cariño, satisfacción, porque es momento, creo que, de solidarizarnos con todos, ¿no? Con todos, y si hubiera, digamos, una autoridad que tenga una visión de conjunto, podría haber pedido apoyo a todos los empresarios y a las personas de buena voluntad para apoyar en forma conjunta a tantos pueblos y personas que están prácticamente abandonadas y olvidadas. De nuestra parte, este pequeño apoyo, creo que la población nos ha recibido con mucha satisfacción. Bueno, en realidad, es importante, importante cualquier tipo de apoyo que se lleve a los damnificados. Hay mucha gente que lo ha perdido todo y realmente están siempre a la espera del apoyo de las personas solidarias. En realidad, lo que están necesitando bastante los damnificados es agua, es lo que falta, sobre todo agua que no les va a hacer daño, en este caso, a los damnificados. Por eso es importante llevarles agua envasada. Y de otro lado, y justamente a propósito de ayuda humanitaria, de apoyo, diversas instituciones, también religiosas en la provincia de Guaral, están convocando a la población para que entreguen sus donativos en determinados puntos y éstas luego sean entregadas a los damnificados. Debido a la gran cantidad de familias damnificadas por los desastres naturales que se han presentado en estos últimos días en varios puntos de nuestra provincia, diferentes agrupaciones vienen realizando campañas de apoyo. Es el caso de la Hermandad del Santo Sepulcro y la Hermandad del Señor de los Milagros, quienes hasta el día domingo estarán recibiendo víveres y ropa para las familias damnificadas. Sí, en sí es un llamado a la población guaralina a no ser indiferentes, durante este tiempo del fenómeno natural del niño que está arrasando con la parte alta de Guaral. Y yo creo que una mejor de las formas de agradecer a Dios que Guaral se encuentre en buen estado es apoyando a nuestros hermanos. ¿Qué mejor que dándonos donativos como agua, ropa en buen estado y alimentos no perecibles? Asimismo, el Comité de Damas también viene solicitando apoyo a la población, esperando que de buen corazón se aunan a esta noble causa. El Comité de Prevención a la Madre Niño de Guaral siempre se identifica con la persona más necesitada y más ahora con esa tragedia que estamos recibiendo, sufriendo, entonces hemos tenido que salir afuera para pedir donaciones y lo estamos logrando, la verdad es que la gente es muy solidaria. Tenemos acá aguas minerales, tenemos atún, tenemos arroz, azúcar, ropa, de todo lo que realmente lo necesitamos para enviarlos una parte a todo lo que es Guayán, Cuyo, al Pueblo Libre, Saume, todo ese sector y aparte mandarlo al estadio y el estadio lo mandan a Lima. Esperamos donaciones, todo lo que sea posible, los días, hoy 17, 18, 19, estamos todo el día. Aquí al frente del local del Comité. Sí, frente al local del Comité, o sea, al lado de la Comisería. Educa Joven también se hace presente, solicitando a la población víveres, ropa y sobre todo agua, que es lo más necesario en este momento. ...por el programa Educa Joven, y creo que nosotros también tenemos la labor, ¿no? Tanto como hemos recibido la ayuda del pueblo guaralino, ahora también queremos brindar de esa manera nuestro apoyo con el pueblo damnificado. Es justamente por eso que estamos pidiendo productos de primera necesidad, como agua, ropa, víveres y todos los productos no perecibles, ¿no? Para poder así, de cierta manera, llevar un poco de ayuda, ¿no? Ya que toda la situación en la que ellos se encuentran es bastante mal, es por eso que nosotros nos hemos organizado de esta manera. Los guaralinos, lo único que les digo es que por favor traten de venir y con lo poco o mucho que nosotros colaboremos va a ser bastante, ya que nuestros hermanos guaralinos de las zonas afectadas nos necesitan bastante. Yo quiero hacer un pedido especial para toda la población de Guaral, que se unan a esta causa importante que hoy día son ellos, mañana podemos ser nosotros, nadie, estamos libres de nada, y yo creo que acá vengo con unas cuantas frazadas, ropas, para los damnificados, espero que les sea útil para todas las personas que están damnificadas. Esta muestra, digamos, de buen corazón, de parte de tu persona, de su ciudadano, también debe darse, también, de guaralinos también. Exacto, exacto. Yo creo que todo guaral, cuando nos unimos por una causa, yo creo que todos salimos adelante, yo creo que ya pronto las personas escuchando esta difusión, gracias a usted, la prensa, van a venir a seguir poniendo su granito de arena. Si usted desea colaborar, puede acercarse a los puntos de apoyo ubicado en la entrada del boulevard. Es necesario que en estos momentos, todos nos unamos para apoyar a nuestros hermanos damnificados. Y bueno, esta tarde, visitamos nosotros toda la zona que conduce a la serranía de guaral, zona afectada por la caída de huaicos y desbordes de ríos, donde la empresa Cable Norte se hizo presente con una ayuda humanitaria a los damnificados. Queremos aprovechar también para agradecer a la panadería Fritas, quien en el transcurso de nuestro recorrido, ellos también estaban apoyando con entrega de panes y bizcochos y el cual también nos encargaron para poder hacer la entrega en una ruta al cual ellos ya no pudieron llegar debido a algunos factores específicamente personales. Pero agradecerles a ellos también por contribuir y ayudar a las personas damnificadas. Lo que sí es bueno dejar en claro, amigos televidentes, es lo siguiente. Lamentablemente, existen gente que aprovecha estos momentos de dolor, estos momentos difíciles, para, en este caso, también recibir el donativo sin ser damnificado. Y esto está ocurriendo en el centro poblado de Cuyo. Los mismos damnificados de la localidad de Cuyo están bastante incómodos, porque, si bien es cierto, Cuyo es una localidad bastante o medianamente grande, pero tiene su geografía, justamente, conlleva a dos etapas, digámoslo así. Los que han sido afectados son los que se encuentran en la parte baja, específicamente los que pertenecen al centro poblado de Cuyo. Sin embargo, Cuyo, esta localidad también tiene una zona alta, porque es como una especie de una quebrada. Y en la zona alta, definitivamente, pues, existen muchas familias que no han sido damnificadas. Pero, cuando la gente solidaria llegan a entregar donativos, todos bajan y todos reciben estos donativos. Creo que hay que saber, también, ser muy conscientes de poder, primero, darle el espacio necesario a los que realmente necesitan, y no a quienes, pues, no han sufrido absolutamente nada. Por eso, el llamado a quienes van a llevar ayuda a la zona, específicamente de Guayán, de Guayán, tengan bastante cuidado. Coordine mejor con los directivos o con las autoridades del sector para que la ayuda llegue realmente a los que lo necesiten. Así que, hacemos esta salvedad, porque hoy nos tocó experimentar esta situación. No falta siempre personas que, a veces, se burlan del dolor ajeno. Y esto de recibir ayuda sin ser damnificado, es una burla, realmente, en estos momentos de mucha tragedia. Pasamos a otro tema. Los maestros de la zona sierra también se encuentran mortificados, preocupados, porque no hay vías de comunicación para llegar a sus centros de trabajo. Por eso, un grupo de maestros que laboran en la serranía de Guayán llegaron hasta las instalaciones de la UGEL número 10 para solicitarle a la autoridad educativa que se amplíe el plazo para el reinicio de las labores escolares. Nosotros somos docentes, que estamos trabajando en la parte alta de la provincia de Guaral. La clase se ha suspendido por dos días, pero, en las inquietudes, hemos venido a conversar con la editora, con el aspecto de que, para lo sucesivo, ¿no? Ustedes saben que toda la ruta a Guaral para Calaos está totalmente con deslizamientos, huaicos, y una parte, casi tres kilómetros, ya lo que es de Acos hacia abajo, ya no hay carretea, ¿no? Entonces, hemos conversado con la editora a ver esto, cómo es nuestra situación, ¿no? Porque nosotros arreglamos nuestra vida, y los niños también arriba, también el ID, también pueden tener ciertos daños. Entonces, la editora nos ha dicho que, con paciencia, esperemos una respuesta para que ya haya, en el concurso del día nos va a decir qué acciones va a tomar con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo qué tipo de acciones, por ejemplo? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo cómo acudir por ese tema, ¿no? De repente, que se problemen un poquito más los días para que hasta que se mejore la barruza, ¿no? Ese es, en realidad, nosotros hemos venido a conversar. Si es un puente de Vilca, en Cuecos está formando otro huaico. Pero, aparte de eso, durante toda la carretera, hay derrumbe de cerro, piedras, entonces, en todo sentido, es un riesgo subir. Pero, en Cuecos, al momento, de repente, ustedes que han llegado, ha sido solamente este es el lugar, el asfalto, prácticamente, se ha calcomido. Se ha llevado toda la pista. Todo se ha llevado. Es difícil que pueda pasar un vehículo. Tenemos que pasar por una chacra. Todos hemos pasado por una chacra, así, de manzana. De ahí recién hemos llegado donde hay pista para poder hacer transbordo. ¿Una especie de transbordo? Un transbordo. Si no, no hay acceso. Si no, no hay acceso. Y muchos profesores se han quedado todavía arriba. A propósito, ¿es el único acceso? El único, no hay otro camino. Situación bastante compleja. Desde aquí nuestro llamado a las autoridades, porque, en realidad, porque, en realidad, si bien es cierto, la misma población de Guaral se ha organizado por grupos, empresarios, preocupados por propia iniciativa. Están llevando apoyo humanitario a los damnificados. Pero es importante que las autoridades también se preocupen de los damnificados de la zona altoandina. Sabemos que no hay vías de comunicación para llegar a la zona altoandina de manera rápida o inmediata. Por ejemplo, hace algunos días nosotros nos comunicamos con pobladores de Huachinga. Estaban incomunicados porque su vía de comunicación había desaparecido. Nos informaban que había niños enfermos, que había mujeres que estaban delicadas de salud, pero, lamentablemente, no podían ser trasladados hacia la ciudad de Guaral debido al bloqueo de las vías. Así es que es importante que las autoridades, de una vez por todas, tomen algunas medidas y busquen llegar a las zonas afectadas. Realicen las gestiones ante el gobierno central para que, de repente, con el uso de helicópteros se puedan sacar a los pobladores que se encuentran aislados. Así es que la situación que se vive en la zona de la sierra es bastante compleja en diversos distritos y comunidades. Por eso, hacemos el llamado respectivo para que, de una vez por todas, en el transcurso ya de las próximas horas, se pueda brindar el apoyo respectivo a los damnificados que se encuentran en las comunidades, en las zonas más alejadas de nuestra provincia. Diversas zonas de la región Lima vienen siendo también dañados por los embates de la naturaleza. Y con las imágenes que a continuación les vamos a mostrar, realmente vamos a entender qué tan pequeños somos los seres humanos frente a la fuerza de la naturaleza. Estas imágenes provienen desde la zona de Río Seco, camino a Río Seco, en este caso, al distrito de Sayán y también a la zona de la irrigación Santa Rosa. Imagínense lo que están viendo en pantallas ustedes. Son las capas asfálticas que ha quedado realmente ubicados a un costado de lo que fue hasta hace poco la pista, porque esto supuestamente, o no supuestamente, esto en realidad fue una pista. Esto ha sido una pista que conducía al distrito de Sayán y a la zona de la irrigación Santa Rosa. Era totalmente asfaltado. Ahora el asfalto se ha convertido simple y llanamente en parte de la historia. La carretera, la vía de comunicación ha desaparecido prácticamente. Solamente se observa tierra, se observa barro, se observa piedras y a un costado, a un costado está la capa asfáltica como si fueran realmente unos enormes, enormes muros y que están hechos trizas. Realmente la fuerza con la que ha caído el huayco en esta zona ha dejado en esta situación esta importante vía de comunicación que conduce como señalamos al distrito de Sayán, esto en la hermana provincia de Guaura y a la zona de la irrigación Santa Rosa. Esto es específicamente en la zona conocida como el ahorcado. Todos quienes conocen esta jurisdicción saben a la zona al cual me estoy refiriendo. Sabemos que mucha gente de la irrigación Santa Rosa viene a hacer sus compras, vienen a hacer su mercado las Amas de Casa a la ciudad de Guaral porque es más cercano, porque encuentran mucha variedad en el mercado de Guaral y además porque ya existe una tradición, una costumbre que pobladores de este sector vienen a hacer sus compras cada fin de semana a Guaral y ahora se encuentran sin vías de comunicación. Una situación realmente compleja. Por eso es que los transportistas que cubren esta ruta también se encuentran con brazos cruzados porque ya no tienen accesibilidad para poder llegar hacia los destinos al cual nos estamos refiriendo. Nuestra solidaridad también para nuestros hermanos de la provincia de Guaral o de estas jurisdicciones que están pasándolas también realmente muy muy mal. En el transcurso de la próxima semana vamos a estar visitando estas zonas y vamos a conocer más de cerca la realidad o la cruda realidad que están pasando los damnificados y lo que está dejando a su paso tanto la caída principalmente de Huaycos en esta zona de la región Lima Provincias. Para finalizar amigos vamos a presentarles un informe relacionado con que se viene continuando con la evaluación de expedientes para la adjudicación de plazas de esto en el sector educación así lo mencionó Rosario Guamoní responsable del área de gestión institucional de la UGEL 10 de Guaral. Primaria inicial todavía tenemos listado solamente estamos adjudicando en las plazas que todavía están en el cuadro de los maestros pero a su vez ustedes van a ver que se han publicado otras plazas que tenemos los expedientes que han llegado pues hoy hay muchos expedientes por acá que vamos a evaluarlos para adjudicarlo pretendemos entre lunes o martes dependiendo de estas actividades que hay esto de desastre que está habiendo ahorita acá en Guaral pero queremos tenemos toda la la voluntad del día de hoy evaluar todos los expedientes al caer el listado y poner el día de adjudicación en el cuadro de mérito en las áreas que en los niveles que todavía tenemos cuadro de mérito en los expedientes que vamos a evaluar donde ya no tenemos cuadro de mérito todo se presenta libremente sea de Guaral de fuera y evaluamos los expedientes un orden de mérito y dependiendo de estas plazas que también se van a dar que son que son plazas desiertas secundaria tengo 13 18 18 secundaria tengo 2 en técnico productivo educación especial 8 10 plazas perdón en avanzada tenemos 4 esas son las plazas que tenemos hasta el momento para la adjudicación de la siguiente semana pero son plazas desiertas esto finira la próxima semana si debe ser si todo según lo programado lo quiero hacer el día lunes en la adjudicación amigos estamos llegando a la parte final de la presente edición de Alfa Noticias estamos finalizando una semana ardua de trabajo informativo hemos estado visitando todas las zonas afectadas por los desastres naturales gracias por su sintonía gracias por seguirnos también a través de las redes sociales gracias por ingresar a nuestro fanpage Alfa TV canal 85 gracias por enviarnos también su comunicación vía whatsapp al 999 57 2669 cualquier información comunicación videos fotografías que desean alcanzarnos de su zona ahora que estamos con todo este problema de los desastres lo pueden hacer a través de este número como es el 999 57 2669 gracias por su sintonía y a seguir apoyando a la gente que se encuentra realmente pasándolas muy difícil a todos los danificados hay que atender a las zonas que de repente no han sido atendidos es importante ello estamos viviendo una situación complicada a nivel nacional no solamente es guarar sino es a nivel nacional y antes de nada también queremos decirles a los padres de familia que la ampliación de la suspensión que era estaba previsto solamente por dos días es decir jueves y viernes el cual estamos terminando hoy se ha ampliado una semana más es decir se va a reiniciar las labores escolares el próximo lunes 27 de marzo hay una semana de descanso para los alumnos debido a estos problemas que está dejando los desastres naturales hay una semana así es que usted padre de familia si está de repente pensando si había o no había clase el lunes les informamos que recién se va a realizar el día lunes 27 de marzo de acuerdo a lo publicado y comunicado por el gobierno regional de Lima la dirección regional de educación porque la situación es bastante compleja en todo el país en toda nuestra región y en toda nuestra provincia de Guara bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por su sintonía nos reencontramos el día lunes con más información a partir de las 8 de la noche muy buenas noches que tengan un bonito fin de semana permiso gracias Gracias por ver el video.